Impecable con Manuel Rivera. Porta donde estés contigo, vive arroba la calle RD. Ese es nuestro segmento que llega a ustedes gracias a www.manuelriverard.com, nuestra página, pero también gracias a los usuarios en redes sociales, arroba la calle RD, arroba impecable radio. Siempre, siempre te recuerdo que debes entrar a esa cuenta, a esos usuarios, mejor dicho, para que te puedas enterar de todo lo que acontece en nuestro país. Y por qué no, también fuera del mismo. Yo siempre vivo conectado a través de arroba la calle RD, y en ese sentido siempre me entero de lo que está pasando en el tránsito, que es como quien dice el caldo de cultivo del usuario arroba la calle RD. Te cuento que a través de arroba la calle RD me acabo de enterar, bueno, me enteré hace más o menos una hora, porque Marcos Dominici nos tuitea, mientras los AMET RD, Intrant RD, no entienda que con un AMET debajo del semáforo de la 27 con Churchill no se resuelven los tapones, sino con semáforos sincronizados, esto no va para parte. Es un comentario que nos hace Marcos Dominici a través de arroba la calle RD, y obvio, pues él menciona nuestro usuario para que nosotros retuitemos esa información y se pueda compartir. También Pedro Junior nos dice, calle Heriberto Núñez, casi esquina Áviles Blonda en el Fernández, media calle ocupada por estos conos. Él toma una foto y ahí señala, ahí se visualizan unos conos que no se sabe quién los puso, pero ciertamente están ocupando media calle. Algún jefe decidió que este era el momento de él ocupar ese trecho. Luis Montes de Oca, nuestro colaborador, dice, atención AMET y el Ministerio de Obras Públicas, dice, semáforo Intersección Núñez de Cáceres, esquina Autopista Duarte, está apagado. Así los más cercanos en la misma Núñez de Cáceres. O sea que al parecer en ese momento en el que él posteó o no había luz o algún problema, no sé, algún problema de electricidad, sufría la zona, porque esto fue hace unas cuantas horas y nos lo dejó ahí en nuestro timeline de arroba la calle RD. Si usted quiere compartir de igual forma algún contenido, puede hacerlo. Tuitee, postee y dele mention a arroba la calle RD en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, tenemos Snapchat, tenemos Instagram, todo usted puede compartirlo y también nosotros haremos que ese retweet sea real. Tenemos otras informaciones también que podemos compartir además de esta. Bueno, Manuel, miren, la mañana tuve la oportunidad de ser la maestra de ceremonia del primer foro multisectorial de salud en su primera entrega, en esta ocasión enfocada a los desafíos actuales del sistema de salud de la República Dominicana. Y me pareció bastante interesante el hecho de que quieren involucrar al paciente en la mesa de diálogo para de esa manera todos los gremios involucrados en el Sistema Nacional de Salud, pues tengan las mismas oportunidades, las quejas tanto del paciente, las quejas del Colegio Médico Dominicano, las quejas de las ARS. Y la verdad es que me pareció una iniciativa estupenda que tiene en esta ocasión la Fundación Un Amigo Como Tú y junto a CGS Intec. Así que enhorabuena, eso también sería como una válvula de escape incluida una noticia también. Claro que sí, sí, es una buena noticia. Y es arroba la calle RD, es lo que está pasando. Y qué bueno, qué bueno que lo trae esa colación, porque definitivamente estamos muy contentos de que eso vaya moviendo. Sobre todo el sector salud. El sector salud lamentablemente ha sido, perdón, ha sido muy lastimado en nuestro país. Y ahora que hay un nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano, el señor Roa, mira, quién quita que sí, que ahora podamos tener nuevas luces. Claro, y todos con la misma voz en la mesa, tanto los pacientes como el colegio y también toda la ciudadanía. Claro que sí, es muy interesante, es muy interesante este dato. Amigos oyentes, vamos a conectar con consejos. Consejos que me recuerdan a mi abuelita. Ella siempre lo decía, Llévate de consejo, mi hijo, que el que se lleva de consejo muere de viejo.